La toma de posesión de los alcaldes debe acometerse la organización del ayuntamiento en su primer pleno constituyente. Las retribuciones de estos y de los concejales que conforman cada corporación son fijadas con discrecionalidad y de una forma arbitraria. La clara regulación, transparencia y publicación detallada de las retribuciones locales, totales de alcaldes y concejales, son una buena herramienta para despejar las dudas que existen sobre todos ellos y para que los ciudadanos ejerzan un control sobre sus representantes en las instituciones en vez de alejarlos de ellas, como ha sucedido. Punto uno. Que el pleno de esta corporación municipal inste al Gobierno de la Nación a la modificación de la Ley 7.85 de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local, de modo que las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales no puedan, en ningún caso, superar los límites que se fijen en las leyes de presupuestos generales del Estado de acuerdo con criterios objetivos. Punto dos. Que igualmente inste a la creación de un registro público que detalle los sueldos de los cargos locales que se fijan en los plenos municipales, así como las sucesivas modificaciones que puedan realizarse a lo largo de la legislatura. Punto tres. Que proponga el resto de modificaciones legales necesarias para garantizar que los miembros de las corporaciones locales no puedan recibir remuneración alguna correspondiente al ejercicio de otro cargo o función pública que ostenten. Creemos firmemente en la regulación de los sueldos de los políticos que representan a los ciudadanos. Con independencia de la actual crisis económica, este es un aspecto en el que todos los partidos políticos estamos obligados a coincidir. En aras de la transparencia, el Partido Popular propuso en la pasada legislatura, entre otras medidas, la publicación de los sueldos y bienes, tanto del alcalde como de los concejales y cargos de confianza. Esperemos que tras la aprobación conjunta de esta moción se lleve a cabo. Nosotros, el equipo de Gobierno, trajo una modificación para plantear el registro de bienes de todos los que estamos aquí, con el voto, absteniéndose ustedes. Bueno, les voy a decir más para los que están presentes y no recuerdan. Ustedes se abstuvieron con la excusa de que iban a presentar modificaciones a todo el reglamento al que traíamos esa modificación. ¿Han presentado algo? No sé, le podemos preguntar a la secretaria. Solamente lo dejo encima de la mesa. Y coincido, como dice el espíritu de la moción, en que los políticos tenemos la obligación de dar ejemplo. No puede ser que se establezcan cuantías en función del criterio de cada uno del que ocupa el sillón correspondiente de alcalde o de concejal. Nos parece que eso es radicalmente injusto. Porque ha habido una característica que nos ha diferenciado de muchísimos ayuntamientos y es lo que nos hace traer la moción hoy aquí. La característica es que no solamente lo hemos dicho, sino que lo hemos hecho. El Ayuntamiento de Fuerza se caracteriza por otra situación y es que no paga dietas por asistencia a los consejos de administración. Si me quisiera parar en un apartado de la moción que dice que políticos que, aun rechazando el salario débil, cobran rentas en concepto de dietas por asistencia a plenos o comisiones de gobierno, con la ventaja añadida de que, en ocasiones, parte de estos ingresos tiene la consideración de indemnizaciones por razón de servicio y no tributan hacienda. Lo que se manifiesta en estos casos es que, cuando hay voluntad política, podemos negar al consenso, está claro. Es un tema, además, que preocupa e indigna mucho a los ciudadanos y sobre el que hay que hacer mucha, mucha pedagogía. Poner luz y taquírafos y tomar las medidas, sobre todo, pero sobre todo, huyendo de la demagogia en la que no hay partido en la que no haya caído. Eso tengo que decirlo también. Todo este tipo de actuaciones yo creo que…, bueno, estoy convencido de que, sin duda, ayudarán a mejorar la imagen que la clase política tiene de todos los ciudadanos. Yo creo que nosotros siempre hemos dado muestras de austeridad. No quería yo ni mucho menos intervenir en esta moción, solamente decir que estamos de acuerdo con la moción, que en algo que coincidamos, por ejemplo, por favor, vamos a intentar mantener esa cordura y no empezar, pero tú por aquí, yo por allí y el sueldo, yo no sé cuánto. Pero, como ha aludido…, bueno, no ha aludido, porque yo entiendo que aquí lo que proponemos es una modificación de la norma, ¿no? Entonces, no sé si ha querido usted dejar que lo que yo estoy cobrando como dietas aquí es ilegal. Es que lo ha dejado, como muchas veces se deja, es ilegal. No, porque se lo tendría que preguntar usted a todos los miembros, diputados, alcaldes…, bueno. Por supuesto, ni qué decir tiene que cómo van a ser ilegales las dietas que usted cobra como portavoz. ¿Cómo van a ser ilegales? Pero, ¿cómo van a ser ilegales los sueldos desorbitados de otros municipios de la cercanía? ¿Cómo van a ser ilegales? Lo que venimos aquí es apoyar una moción de declaración de intenciones. Y vuelvo a repetir que este equipo de Gobierno no predica, sino que da trigo, da ejemplo. Solamente decir una cosa, no pierdo la esperanza de que en lo que queda de legislatura presentemos una moción conjunta y no acabemos a collejitas. El que les habla, junto con los compañeros y compañeras de mi grupo, es algo que venimos reivindicando y planteando desde hace ya muchos años. En cualquier foro que hemos podido intervenir, de que sería natural, sería razonable, higiénicamente bueno el hecho de que se legislara o se acordara. A mí me da igual los dos mecanismos legislativos o de acuerdo de todas las fuerzas políticas respecto a que no es natural ni normal que cada vez que empieza una nueva legislatura, el pleno del ayuntamiento, de la primera decisión que tome, sea subirse los salarios. Pero ha dicho usted, señor Conesa, una cosa que estoy totalmente de acuerdo con usted. Dice, en los gastos públicos se ha hecho mucha demagogia. ¿Se ha hecho? No. Se está haciendo mucha demagogia. ¿Con qué interés? Pues con un determinado interés para sacar rédito, rédito de alguna situación a nivel de votos. Pero lo más grave es que, mintiendo y manipulando, se está atacando a la gente que estamos en la política, para defender los intereses generales de los ciudadanos. ¿Mejor o peor? Y cada uno con sus ideas. Todas son legítimas. Todas. Pero lo que no es legítimo es enturbiar la vida política.